Música Largaron el premio Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamá. Trata de hacer la delantera por el centro de la pista. La número 2, Zafira Kerr, le va sacando ventaja. La número 1, Sol Redondo, que le presenta lucha en los 3 municiales. Más atrás se desempeña por el lado exterior de la pista. La número 5, Indy Club. Más atrás la 4, Saturad Gerr. Faltando lo último, 350 metros de carrera por dentro. Intenta la disparada. La número 1, Sol Redondo, le va sacando ventaja a la número 2, Zafira Kerr. La tercera colocación es para el 4, Saturad Gerr, que se filtra por el lado interior de la pista. En larga carga la número 5, Indy Club. Faltando lo último, 100 metros de carrera por dentro. La número 1, Sol Redondo, pequeñas ventajas sobre el 2, Zafira Kerr, que viene atropellando. Pocos metros por el disco. Se impone la número 2, Zafira Kerr. La hija de Kevin de Buena, dejando. Por el lado interior de la pista. En larga carga la número 5, Indy Club. Faltando lo último, 100 metros de carrera por dentro. El 1, Sol Redondo, pequeñas ventajas sobre el 2, Zafira Kerr, que viene atropellando. Pocos metros por el disco. Se impone la número 2, Zafira Kerr. Largaron el premio Octubre Rosa. Asume el comando por el centro de la pista. El número 2, Ultra Juli. Pequeñas ventajas sobre el 6, Río Gol, que ya pasa a comandar los pruebas. Están descontados los primeros metros. En la delantera, el número 6, Río Gol. Enseña el camino. Le va sacando ventaja al 2, Ultra Juli, que viene por la venta de la pista. En larga carga el número 4, Diamante Soleado. Por el lado exterior. Viene cargando el 7, que granó Nelio. Con el número 3, solo en la noche. Faltando ya los últimos 150 metros de carrera. En la delantera, el número 6, Río Gol. Le va sacando ventaja al número 7, que granó Nelio. Y al número 4, Diamante Soleado. Faltando los últimos 50 metros finales. Se va a imponer el número 6, Río Gol. Con Federico Daro, del Estulabala. Saca ventajas. 150 metros de carrera. En la delantera, el número 6, Río Gol. Le va sacando ventaja al número 7, que granó Nelio. Y al número 4, Diamante Soleado. Faltando los últimos 50 metros finales. Se va a imponer el número 6, Río Gol. Largaron el premio Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Asume el comando por el lado exterior de la pista. El número 3, Mystery Men. Le va sacando ventaja al 4, Aranduval. Entre ambos se viene desempeñando el número 6, Spirit Remote. Desempeñado los primeros metros de la prueba. Y en la lucha, la delantera. Por el lado exterior de la pista, el número 3, Mystery Men. Como Mauricio Villarroel enseña el camino. Pequeñas ventajas sobre el 4, Aranduval. Que le presenta lucha por el centro de la cancha. El número 6, Spirit Remote. Faltando los últimos 400 metros de carrera. Se trenzan en lucha el 4, Aranduval. El 3, Mystery Men. Y el 6, Spirit Remote. Faltando ya los últimos 250 metros finales. Por fuera el número 3, Mystery Men. Le va sacando ventaja al 4, Aranduval. Y al número 6, Spirit Remote. Y el número 6, Spirit Remote. Faltando los últimos 150 metros de carrera. Se empieza a desprender el número 3, Mystery Men. Le va sacando ventaja al 4 y al 6. Poco metro para el disco. Se va a imponer el número 3, Mystery Men. Largaron la cuarta carrera. Premio Pueblos Originarios. Asume rápidamente el comando por el centro de la cancha. La número 4, La Ramirana. Le va sacando ventaja al número 2, Zaki Bruch. Por el lado exterior de la pista, el número 5, Chocho. Va cerrando la marcha el 3, Manilio. Han recorrido los primeros 300 metros de carrera. En la delantera, la número 4, La Ramirana. Pequeña ventaja sobre el 2, Zaki Bruch. Que le presenta lucha por el centro de la cancha. El número 5, Chocho. Va cerrando la marcha el 3, Manilio. Faltando los últimos 400 metros de carrera. Se van a trenzar el 2, Zaki Bruch. El 4, La Ramirana. Y en larga carga el número 5, Chocho. Faltando los últimos 300 metros de carrera. El número 2, Zaki Bruch. Le va sacando 4 cuerpos de ventaja. El número 5, Chocho. Más atrás el 4, La Ramirana. Sigue cerrando la marcha el 3, Manilio. Faltando los últimos 80 metros finales. El número 2, Zaki Bruch. Le va sacando varios cuerpos de ventaja. Poco metro para el disco. Sin poner el 2, Zaki Bruch. Con Juan Pablo Pauloni. Varios cuerpos de ventaja sobre el 5, el 3, el 4. Faltando los últimos 800 metros de carrera. Más atrás el 4, La Ramirana. Sigue cerrando la marcha el 3, Manilio. Faltando los últimos 80 metros finales. El número 2, Zaki Bruch. Le va sacando varios cuerpos de ventaja. Poco metro para el disco. Sin poner el 2, Zaki Bruch. ¡Largaron la quinta carrera premio Día de la Madre! Asume el comando por el centro de la cancha. El Sci-Fi Track le va sacando ventaja. La número 5, Moruel Gol. También le va a presentar lucha el 3, Maison Philippe. Han recorrido los primeros 300 metros de carrera. Y hay lucha a la delantera entre el número 6, Fight Track el 5, Moruel Gol. Por dentro viene cargando el 2, Zaki Sky con el 1, Coco Vega. Por el lado exterior de la pista viene fuerte el 8, Indio Truu. Con la número 7, la Tabla de Plata. Faltando los últimos 400 metros de carrera. Varios competidores en lucha por dentro. La número 2, Zaki Sky. Por el centro de la cancha, la número 5, Moruel Gol. En larga carga el 8, Indio Truu. Que le da pelea por fuera la número 7, la Tabla de Plata. Faltando ya los últimos 200 metros de carrera. Por fuera la número 8, Indio Truu. Pequeña ventaja sobre el 5, Maru Rochol. Viene cargando por dentro el Sci-Fi Track. Faltando los últimos 50 metros finales. Se va a imponer el número 8, Indio Truu. Con Diego Acuña ventaja sobre el 7, el 5, el 6, más atrás el 3 y el 4. El 1 y el 2 que cierran la marcha. Y cruzaron el disco. Indio Truu, pequeña ventaja sobre el 5, Maru Rochol. Viene cargando por dentro el Sci-Fi Track. Faltando los últimos 50 metros finales. Se va a imponer el número 8, Indio Truu. Con Diego Acuña ventaja sobre el 7, el 5, el 6, más atrás el 3. Largaron el premio Federación Argentina de Jockey Clubes e Hipódromos. Asume el comando por el lado interior de la pista. La número 1, Furiosa Cali. Pequeñas ventajas sobre la 2, Victoria Tennessee. En larga carga la número 5, Karol Triunfo. La número 4, Fresh Melody. Por el lado exterior de la pista, la 6, Tolander. Más por fuera la número 7. Y la portada de la entre ambas se desempeña. La número 3, muy viciada. Faltando los últimos 500 metros de carrera. Por dentro la número 1, Furiosa Cali. Enseña el camino, cuerpo de ventaja sobre la número 2, Victoria Tennessee. La tercera colocación es para la número 4, Fresh Melody. En larga carga la número 6, Tolander. Que se lanza rápidamente en busca de los punteros. Faltando los últimos 300 metros de carrera. La número 1, Furiosa Cali. Empieza a desprenderse y a sacar 5. Cuerpo de ventaja sobre la número 6, Tolander. La 4, Fresh Melody. La número 7, Isla Portal. Descuenta los últimos 50 metros finales. De punta a punta la número 1, Furiosa Cali. Con Juan Pablo Pauloni. Amplias ventajas sobre el 7 y el 4. Y cruzaron el disco. Furiosa Cali. Empieza a desprenderse y a sacar 5. Cuerpo de ventaja sobre la número 6, Tolander. La 4, Fresh Melody. La número 7, Isla Portal. Descuenta los últimos 50 metros finales. De punta a punta la número 1, Furiosa Cali. Y con Juan Pablo Pauloni. Largaron el premio Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Asume el comando por el lado interior de la pista. El 2, Terramán. Pequeñas ventajas sobre el 3, Solor Ecclice. En larga carga el número 5, Candilejo. Por el lado interior de la pista. El 7, Lustro Joy con el 6, Suspensa. Faltando ya los últimos 300 metros de carrera. En la delantera, el 2, Terramán. Enseña el camino. Le va sacando ventaja al 3, Solor Ecclice. Al 5, Candilejo. Al 6, Suspensa. Cierra la marcha. El 7, Lustro Joy. Faltando ya los últimos 50 metros finales. Se va a imponer el número 2, Terramán. Terramán de la Sturjavi con Ezequiel Villar. Amplias son las ventajas sobre el 3 y el 6. Que luchan por la segunda colocación. El 5, Candilejo. Al 6, Suspensa. Cierra la marcha. El 7, Lustro Joy. Faltando ya los últimos 50 metros finales. Se va a imponer el número 2, Terramán. De la Sturjavi con Ezequiel Villar. Largaron el premio José Hernández. Salen agrupados en los tramos iniciales. Trata de tomar la delantera por la ventura de la pista. El 1, el Pirincho. Son pequeñas las ventajas sobre el 2. Si se puede desear por el centro de la cancha. Viene ganando terreno el 4, Chiquirín. Entre ambos se desempeña el 3, Filosolí. Más atrás, el 5, Carralo Poñi. En larga carga por el lado exterior de la pista. El 6, Gran Raúl. Faltando los últimos 300 metros de carrera. Continúa la lucha entre la número 2. Si se puede desear por fuera el 4, Chiquirín. Por dentro el 1, el Pirincho. Faltando los últimos 150 metros de carrera. La número 2. Si se puede desear. Intenta la disparada sacándole ventaja. El 4, Chiquirín. Por dentro el 1, el Pirincho. Más atrás, el 3, Filosolí con el 6, Gran Raúl. 50 metros finales. Se va a imponer la número 2. Si se puede desear con Mauro Cáceres. Amplia ventaja sobre el 1 y el 4 que luchan por la segunda colocación. Y cruzaron el disco. La número 2. Si se puede desear. Intenta la disparada sacándole ventaja. El 4, Chiquirín. Por dentro el 1, el Pirincho. Más atrás, el 3, Filosolí con el 6, Gran Raúl. 50 metros finales. Se va a imponer la número 2. Si se puede desear con Mauro Cáceres. Largaron la novena carrera. Premio Martín Fierro. Sale a hacer la delantera por el lado exterior de la pista. La número 7, Historia de Amor. Le va sacando ventaja a la número 5, Arde Roma. Viene cargando fuerte la número 4, Cocalov. Y por dentro el número 1, Daikur. Han recorrido los primeros 300 metros de carrera. Va a haber lucha en la delantera. Por dentro la número 1, Daikur. Le da pelea a la número 4, Cocalov. Por el lado exterior de la pista. Viene cargando fuerte la 5, Alapringles. Faltando los últimos 200 metros de carrera. Hay lucha intensa por la primera colocación entre el 1, Daikur. El 4, Cocalov. Y la 5, Alapringles. Enlargar carga a la 5, B. Tan distinta. Faltando los últimos 50 metros de carrera. Faltando los últimos 50 metros de carrera. Paso de largo a la 5, B. Tan distinta. El 1 y 2 del Aradón Florentino. Primero la 5, B. Tan distinta. Saca ventaja. La colocación entre el 1, Daikur. El 4, Cocalov. Y la 5, Alapringles. Enlargar carga a la 5, B. Tan distinta. Faltando los últimos 50 metros de carrera. Paso de largo a la 5, B. Tan distinta. El 1 y 2 del Aradón Florentino. Largaron el premio Día de la Tradición. Asume el comando por el lado exterior de la pista. La número 6, Tormento 6. Le va sacando cuerpo de ventaja al 3, Open Sport. La tercera colocación es por el 5 en Joleto. Van dejando atrás la recta del frente. En la delantera la número 6, Tormento 6. Le sigue en el ritmo de competencia. La quinta colocación es por el 2. Bos de Siva cerrando la marcha el número 1. Van pasando la sede indicativa de los 600 metros. En la delantera la número 6, Tormento 6. Saca ventaja sobre el número 3, Open Sport. Que viene por el lado interior de la pista. Dejaron atrás el codo. Recta final. Último 450 metros de carrera. En la delantera siempre la número 6, Tormento 6. Le va sacando pequeña ventaja sobre el 3, Open Sport. Que le presenta lucha a la puntera. Por el lado exterior de la pista. Viene cargando el 5 en Joleto. Faltando ya los últimos. 250 metros de carrera. Se trenzan en lucha intensa. Peleando cabeza, cabeza, futa por futa. El 3, el 5. No encuentra paso. Paso el 6 que se quiere filtrar. Faltando lo último. 50 metros finales. El 3, Open Sport. Conducido por Miguel Pérez. Saca ventaja sobre el número 6. Más atrás el 5. Y cruzaron el disco. Se trenzan en lucha intensa. Peleando cabeza, cabeza, futa por futa. El 3, el 5. No encuentra paso. El 6 que se quiere filtrar. Faltando lo último. 50 metros finales. El 3, Open Sport. Conducido por Miguel Pérez.